Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Adrián Gutiérrez, estamos en Comicueva y ya estamos listos para hablar de temas escabrosichos del mundo del coleccionismo. Y es que pues de repente aquí comentando con ustedes fuera de cámara, con varios de los clientes que vienen aquí a visitarme, de repente me hacen o me comentan varios puntos muy interesantes que creo que es hasta válido aquí comentarlos y comentarlos con toda la comunidad para que también ustedes opinen, ¿no? Porque se me hacen cosas muy interesantes que me comentan a veces, ¿no? Entonces, empecemos por una situación en la que de repente alguien me dice, oye, es que a mí no me gustan, me dicen, muy a menudo vienen y me dicen, es que a mí de repente no me gustan los monos de Star Wars, ¿no? O no me gustan las figuras de Master of the Universe, o no me gustan los monos ochenteros, ¿no? Porque están bien así, bien feos, bien ahí, bien mal esculpidos y así me dicen, ¿no? Entonces yo lo digo, mira, todos tenemos un gusto y es muy respetable el gusto de todos y de cada uno. No todos tenemos que coleccionar lo mismo, ni nos tienen que gustar las mismas series o los mismos personajes. Pero lo que yo he aprendido, porque a mí me preguntan, ¿a ti hay algo que no te guste? Le digo, mira, hay muchas cosas que no me gustan, pero no diría que aborrasco nada, porque la ventaja a veces de hablar con ciertos fanáticos o apasionados de un tema, que yo les recomiendo, o sea, ábranse a hablar con la gente sobre sus pasiones, porque cuando alguien te habla sobre las bondades y noblezas de alguna actividad, de algún hobby, de alguna serie, de alguna película, tú entiendes por qué le gusta y eres capaz de apreciarlo. Les pongo un ejemplo, yo no soy fan de Naruto, sí me ha dado la oportunidad tanto de leer el manga como de ver la serie, nunca me ha logrado atrapar, no soy fan, pero sin embargo, tampoco les voy a decir, ay sí, no, no me gusta Naruto, no, no, o sea, sí soy capaz de, como he platicado con muchos fans de Naruto, pues sí soy capaz de entender el por qué a ellos les gusta, ¿no? Sí, sí lo comprendo. Y pues a mí también, por ejemplo, hay elementos que me gustan de Naruto, ¿no? Yo casi digo, pues si salía una estatua acá de este Naruto haciendo acá del shonen ese, de su, su, esa, efect, su duplicación ahí de chicas sexys, pues a lo mejor en una de esas igual ya hasta tendría uno de esos, ¿no? O sea, digo, no me cierro, simplemente, este, es gracias a estas personas que me comparten, este, su gusto por, eh, eh, las figuras y, y el entender por qué les gusta, ¿no? Por ejemplo, también, mmm, a mí me gusta, por ejemplo, sí me gusta G.I. Joe, sí, sí, muchas, en mi, en mi tiempo he jugado hasta, y he tenido en mi colección figuras de, de G.I. Joe, de niño, jugué mucho con los G.I. Joe de 3.75, pero actualmente, pues no, digamos que no es mi colección favorita, ¿no? Yo he tenido algunos, este, pues desventuras coleccionando G.I. Joe, entonces ya actualmente ya casi no lo hago, pero sin embargo sí tengo muchos, sí tengo muchos clientes que son muy fans de G.I. Joe, me compran G.I. Joe en muchas escalas y es a través de ellos que yo logro entender esa pasión que sienten por esa colección, ¿no? Entonces es eso, yo creo que empatizar, abrirte con las personas, escucharlos y así tal vez descubras que algo que tú pensabas que no te gustaba realmente sí tiene ese lado positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo recuerdo, me recuerdo fan de Star Wars de niño, no tanto de las películas de Star Wars, sino que yo era muy fan de, de series como los androides, de series como los Ewoks, era yo muy, muy fan de esas, de esas series. Ya luego en la, durante la adolescencia me encantó la serie de Clone Wars de Gendry Tartakovsky, entonces siempre he sido muy fan de Star Wars por esos medios alternativos, ¿no? Leía cómics de Star Wars, me acuerdo que mucho haber leído Sombras del Imperio, Imperio Oscuro, entonces eran cosas que me gustaban, ¿no? Sin clavarme demasiado, ¿no? Con Star Wars, sí me acuerdo que fui al cine a ver episodios 1, 2 y 3, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero de repente mi hijo tuvo como, más chiquito tuvo como un, 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 una manía, actualmente ya se le quitó, fíjese qué curioso, a mi hijo ya se le quitó el fanatismo por Star Wars así, pero tuve un momento en que fue muy fan de Star Wars, en el que yo me empecé a adentrar mucho al universo de Star Wars por él, y es eso, darle la oportunidad hizo que me volviera, o sea, ya, yo ya me gustaban muchos productos de Star Wars, pero gracias a mi hijo me volví clavadillo, ¿no? De Star Wars, de muchas cosas, y curioso, mi hijo fue una etapa, lo tomó, sí le gusta, de repente vamos a ver, vemos cosas de Star Wars, pero pues él ya pasó otra cosa, ¿no? Él es más fan, no sé, ahorita está más clavadillo ahorita conmigo viendo One Piece que, que, eh, Star Wars, y él está más clavadillo en cosas personales, ¿no? Como viendo toda la saga de Ben 10 y cosas así, entonces él ya tiene sus propios gustos, ¿no? Pero yo creo que eso, abrirte a, 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 a descubrir nuevos mundos siempre te va a hacer que puedas disfrutar esto, ¿no? Entonces en ese sentido, pues no, no hay nada que aborrezca, porque también me lo preguntan mucho, y pues realmente, este, realmente dentro del mundo geek y de la, de, de, del mundo de la fantasía, las series, las películas, porque creo que si le das un chance a las cosas, pues siempre encontrarás algo positivo, ¿no? A lo mejor diría que no me gusta Crepúsculo, y todo ese tipo de cosas como de novelas adolescentes disfrazadas como de, de series de ciencia ficción y fantasía, pero porque pues realmente lo mío no son las novelas adolescentes, ¿no? Lo mío es la ciencia ficción y la fantasía, entonces pues me he topado con, con franquicias así como Divergente, los Juegos del Hambre, y sí les he dado su chance, ¿no? Pero este, ¿no? No, como esas sí son cosas que van más por otro género, sí creo que son cosas más relacionadas como con un público más, pues más casual, menos, menos nerd, más femenino, entonces sí como que yo no soy el target, ¿no? De esas series así como de, como de, de ese tipo de géneros, ¿no? En ese sentido, pero bueno, este, otra cosa que me han comentado mucho es la autopercepción, ¿no? Ahorita estamos tan de moda en la actualidad con que tú eres lo que tú te percibes, ¿no? Si tú eres hombre, si tú te percibes hombre, la gente debería de aceptar que eres hombre, si tú te percibes como mujer, la gente debería aceptar que eres mujer, si tú te sientes, este, dinosaurio, la gente debería percibirte y aceptar que eres un dinosaurio, y yo, más bien, yo soy de la teoría de que nosotros estamos, este, armados de dos tipos de percepciones, yo diría que tú eres un 50% la percepción que tú tengas de ti mismo, bueno, tal vez un 40% la percepción que tengas de ti mismo, y eres tal vez entre un 50% y un 60% la percepción que otros tienen de ti, ¿a qué me refiero? A que tú te puedes ver como una santa paloma, ¿no? Tú puedes decir, no, pues yo soy una persona bien buena onda, soy bueno, tú y a lo mejor te dedicas a ser especulador, ¿no? A ser acaparador de figuras, a ser este, a hacer, a transearte a tus clientes, ¿no? Ser estafador, ¿no? Y tú te percibes como una persona bien buena onda, pero también una parte muy importante de tu ser es la percepción de otros, porque créeme que cuando la gente te vea en redes sociales, en eventos, en grupos de amigos, todo, pues la gente va a tener esa percepción de ti que haces cosas a lo mejor negativas y cree que no te van a ver como una persona muy positiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que pues muchas veces, este, no, es importante, yo creo que es muy importante, es un consejo que le doy a los chavos, que no te preocupes mucho como, por el como tú, tú preocúpate por hacer lo que a ti te gusta, tú preocúpate por realizarte de forma personal y tú preocúpate por hacer lo que tú sabes que tienes que hacer para mejorar tu calidad de vida y llegar a tu felicidad. Pero no te preocupes mucho por las percepciones, porque realmente toda la gente siempre te va a percibir como algo diferente y pues la gente te va a terminar percibiendo a lo mejor como algo, incluso que tú jamás creíste que ibas a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nunca me he considerado un, este, un otaku, ¿no? O sea, un fanático extremo del anime y la onda japonesa, ¿no? Pero sin embargo, a veces cuando platico con conocidos, con clientes, pues es tanto lo que a lo mejor sé de anime por tantos años de estar viendo anime y todo eso, y leer mangas, que mucha gente sí me dice, ¡Oh, eres vino otaku! ¡Es vino otaku! Y yo le digo, bueno, pues este, te agradezco que, que, digo, si lo dices de forma positiva, te agradezco que lo percibas así. Le dije, yo no me considero así, no, no me considero así como parte de esa comunidad, pero pues está chido, ¿no? Está chido, sí, sí, la verdad que sí me gusta mucho el anime, sí me gusta la animación japonesa. ¿Por qué no me percibo a mí mismo como otaku? Porque también me gustan, también mucho las cosas americanas, también me gusta mucho las, el cómic mexicano, también me gustan mucho cosas europeas, entonces yo le entro a todo, ¿no? Hasta le, hasta me ha tocado, hasta soy fan de Scott Pilgrim, ¿no? Que es, que es canadiense, entonces yo le entro a todo. Entonces, no, no, no me identifico específicamente como una cosa, son ustedes a veces los que ponen este, este mote, ¿no? Y lo comento porque muchas veces a veces me toca, bueno, no muchas, pero de, uh, hay de vez en cuando tengo como dos o tres comentarios de un, de un suscriptor que luego de repente me dice, yo creo que ve mis videos y como ve que vendo, no sé, a lo mejor este, no sé, o no sé por qué, estaría bueno alguna vez preguntarle, me dice, no, 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 tú no eres coleccionista, ¿no? Y una vez así me dijo, ¿no? Creo que sí me dijo una vez, es que los coleccionistas no venden, ¿no? Los coleccionistas solamente juntan cosas, no se dedican a vender, ¿no? Entonces le digo, bueno, está bien, según tu percepción, entonces no soy coleccionista. De hecho, yo en lo personal tampoco nunca me, nunca uso poco el término para referirme a mí mismo como coleccionista, o sea, no, no, no sé. Mucha gente me dice, ¿cuándo te volviste coleccionista? Y le digo, no sé, le dije, más bien toda la vida a mí me ha gustado juntar. Así se me educó, ¿no? O sea, mi mamá me educó de niño a decir, pues, si quieres que te compremos juguetes, nos tienes que demostrar que tienes la capacidad de cuidar los que tienes. Entonces, pues yo fui cuidando mis juguetes y de ahí fue, fue naciendo esa, esa colección, ¿no? Pero no porque yo conscientemente dije, ay, voy a coleccionar, ¿no? Igual pasó con los cómics, ¿no? Yo me considero más bien un lector de cómics porque me gusta mucho leer cómics y siempre estoy leyendo cómics. Entonces, a través de leer cómics, pues los cómics se van juntando, se van juntando, se van juntando, se van juntando y pues siempre yo he dicho, ¿no? ¿Qué es una colección? Ya cuando tienes más de tres objetos, cuatro objetos, cinco objetos de la misma denominación y son objetos que no son necesarios para la vida, son objetos que tú tienes porque a ti te gusta tenerlos, ¿no? Entonces, yo digo, ahí ya es colección, ¿no? Entonces, en este caso, involuntariamente he hecho una colección de cómics. ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? Así de fácil. Me gusta y ya, ¿no? Igual pasa con las tarjetas, ¿no? Yo de niño, pues tenía, me gustaba, me gustó desde siempre la idea de que te regalaran cosas y pues la idea de que Pepsi, todo esto empezó con las Pepsi Cards, el hecho de que Pepsi dijera, pues, tú junto a tres tapitas y más un peso y te damos un sobre de Pepsi Cards. Y dije, ah, pues, qué padre, ¿no? Me van a regalar tarjetas por algo que de todos modos ya me gusta hacer que esto más refresco, ¿no? Y ahí me tienen juntando mis tarjetas de Pepsi Cards y de repente se acabó la colección de Pepsi Cards, descubrí que había tarjetas de superhéroes de otras marcas y empecé a comprar y a comprar y a comprar y de repente descubrí que había tarjetas de anime y empecé a comprar y de repente descubrí las tarjetas de juegos de tarjetas y empecé a comprar y una vez que ya tenía muchas tarjetas de juegos de tarjetas, dice, si ya las tengo, pues, aprendo a jugar y aprendí a jugar juegos de tarjetas y aprendí a jugarlos y eso me hizo que me dieran más ganas de seguir comprando tarjetas para seguir jugando con mis juegos de tarjetas y yo creo que de una forma semi-consciente, inconsciente, terminaste una tremenda colección de tarjetas. Entonces, es algo como un poco inconsciente, ¿no? Entonces, pues, realmente debo decir que, pues, nunca me he puesto a pensar, o sea, realmente a tela, como en un juicio muy, muy, este, autocrítico, nunca me he puesto a pensar si de verdad me considero o no coleccionista o si me interesa o no considerarme coleccionista o si me interesa o no que la gente me considere coleccionista. Realmente es algo que no me interesa y que nunca me he puesto a pensar. Sin embargo, pues, es un mote que de repente me han llegado a dar, pues, a veces cuando vienen canales de YouTube a ver mi colección, ¿no? Pues, pum, pómbatelas, ¿no? Me acuerdo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo de repente iba a, hace muchos años antes de que vi internet, yo me acuerdo que yo iba a las oficinas de Conexión Manga, de repente a presentar currículum, porque a veces me gustaba, me gustaba que revisaran mi portafolio profesional de cuando yo dibujaba y que me dijeran qué consejos me podían dar o a ver si yo podía trabajar en la editorial o a veces ganaba algún concurso de dibujo. Entonces, más de una vez estuve en las oficinas de esta revista que era Conexión Manga y, pues, en alguna ocasión, me acuerdo que tenían una revista DVD que decía el Collectionator, me acuerdo que se llamaba su sección en donde entrevistaban coleccionistas y yo una vez les dije, oye, me gusta mucho la sección de Collectionator, está bien chida. Le dije, ¿y qué se tiene que tener? Y yo, por curiosidad, le dije, oye, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que tener para salir en una de esas colecciones? Y ellos, me acuerdo que me dijeron ahí en Conexión Manga, me dijeron, pues, para salir en la revista Collectionator tienes que tener más de 50 piezas de algo, ¿no? ¿Tú tienes más de 50 piezas de algo? Le digo, pues, sí, de todo. Le digo, ¿de qué? Le digo, pues, es que me gustan los tazos y tengo muchísimos tazos, mucho, mucho más de 50. Me gustan los cómics tengo cientos y cientos de cómics, me gustan las tarjetas, tengo miles de tarjetas y también me gustan los juguetes y compro juguetes y tengo más de 50 juguetes y me gustan los libros y tengo más de 50 libros y me gustan los mangas y tengo más de 50 mangas y me gustan los discos y ya estoy juntando mis más de 50 discos. Ah, las películas, también me gustaban mucho las películas. Sí, tengo más de 50 películas. Entonces me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Debemos ir a filmar para la sección de Collectionator. O sea, como que entre que sí, que no. Ahí platicando del tema se hizo una cita y por eso es que salí en un video de Conexión Manga que, por cierto, ahí lo pueden ver aquí en el canal. Una vez cuando... Ah, tengo un video que se llama mi colección de hace 20 años que ahora se tiene que llamar, creo que ya mi colección de hace 25 o 30 años, pero en ese video ya yo salgo más joven y es un video captado de ese DVD de que me fueron a entrevistar, ¿no? Y ellos me dijeron, no, pues, eres todo un coleccionista, ¿no? Pero son cosas como motes que uno no busca, ¿no? Que de repente, pues, yo creo que la gente te los va dando, pues, de alguna forma para identificarte de alguna forma, ¿no? A mí, por ejemplo, pues, me han dicho de todo, ¿no? Tengo que... La gente como ve que sé de anime, pues, ha dicho que soy muy otaku. La gente como ve que es mucho de cómics, me han dicho, ah, pues, eres un conocedor de cómics, Ori es un coleccionista de cómics, o también como ve que tengo muchos juguetes, me han dicho que soy coleccionista de juguetes. También la gente que ve que... que me gusta, por ejemplo, mucho la onda de las tarjetas, dicen, no, pues, tú sí eres un jugador, un jugador de mucha experiencia, un conocedor de cartas, no sé, así, pero son cosas que simplemente tú haces lo que haces y la gente te va poniendo motes, ¿no? Eres nerd. También me han dicho, ah, no, eres tremendo nerd, ¿no? Juegas tarjetas, te gustan los monos, te gustan las series de caricaturas, así, sí, 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 esa es una realidad, ¿no? Entonces, es eso, la realidad se va concretando de lo que hacemos, ¿no? También me comentaban y algo que me decían, digo, bueno, ya vamos a cambiar de tema porque me hacen muchos comentarios, y me dicen, oye, ¿por qué no comentas acerca de la...? Porque últimamente se ha puesto de moda, ya saben, las tendencias en redes, ¿no? Se ha hablado mucho de las colecciones de cómics pedigrí, ¿no? Y me dice, ¿tú qué opinas de esto, Adrián? Digo, bueno, pues yo opino que igual que todo, ese término es un término inventado en Estados Unidos para darle ciertas características a ciertas colecciones de cómics, y como siempre, yo lo recomiendo, le digo, yo recomendaría no utilizar ese tipo de motos aquí en español porque la gente que los usa solo los usa para inflarle más el precio a los cómics o a las colecciones, entonces cuando escuchen ese término de pedigrí, ya saben que les van a vender caro, como decía Don Ramón, ¿no? Esto significa peligro, cada vez que escuchen cosas así como high-end, coleccionistas hard, coleccionismo hardcore, colecciones pedigrí, santos, griales, tengan mucho cuidado con todas esas terminologías, cosas graduadas, o sea, porque son muchas terminologías inventadas para venderte las cosas más caras, te lo digo yo que soy vendedor, entonces, este, evita esto, cuando escuches eso, ah, también yo, algo como, yo como vendedor cuando soy comprador, alguien me dice, no, 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 es que es vintage, yo así decía, ah, este tipo me quiere vender más caro, entonces, son cosillas que, si bien no creo que esté mal usar este tipo de términos, si creo, yo creo que hay que ser muy meticuloso para utilizarlos, hay que ser una persona muy responsable lo que dices, porque de repente se te va la lengua y entonces todo comienza a ser algo así, vintage, todo termina siendo algo de colección, es que es de colección, amigo, es un collect ball, entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de terminologías y pues, síganme comentando, síganme dejando sus comentarios en caja de comentarios, cuando veo que algo se repite mucho, lo comentamos aquí, otra cosa que me dicen mucho, oye Adrián, es que, tú qué opinas de tal o tal o tal o x youtuber, pues, yo tengo mis opiniones personales y seguramente si alguna vez vienen a Comicueva podemos dialogar del tema y a veces podemos hablarlo, pero pues, muchas personas me han dicho, haz videos hablando de qué opinas de tal o cual youtuber y digo, no, pues mira, yo no tengo nada que opinar, yo creo que es muy respetable el trabajo de todos, el hecho de que cada quien por medio de cualquier red social comunique lo que él quiere comunicar y pues yo simplemente les digo, sean precavidos con lo que escuchan, sean inquisitivos en lo que escuchan, sean prejuiciosos a la hora de escuchar las cosas y prejuiciosos me refiero no a la hora de discriminar, sino más bien me refiero a la hora de separar la información y de que ustedes se queden solamente con aquello que ustedes hayan comprobado por varias fuentes que puede ser este fidedigno que puede ser cierto a lo que me refiero es que no te creas todo lo que escuchas no creas todo lo que te dicen y ni siquiera creas todo lo que ves con tus ojos porque es muy fácil engañar a la mente humana entonces cuando tú entiendas que hay una verdad inamovible sobre algo duda de eso compruébalo por varios medios y vas a ver que te vas a dar cuenta que la realidad es más compleja de lo que mucha gente nos dice sigamos en contacto nos vemos en un próximo video y como siempre estaré aquí muy contento comentando sus comentarios por más escabrocillos que sean